Sí, la verdad estoy muy contento de haber dado este paso poco a poco y nada, seguir creciendo poco a poco y paso a paso. Muy bien, muy contento, voy cogiendo ritmo poco a poco, cogiendo el nivel de la categoría y muy contento por el gol y espero que sea el primero de muchos. En lo personal, meter bastantes goles, no solo con el de esta semana ya estar satisfecho y en lo colectivo quedar lo más alto posible con el equipo.